Ay mi amor, como te quiero ¿Por qué será que te extraño si es que aún no te pierdo? ¿Por qué me hace tanta falta si te tengo conmigo? Debe de ser el miedo que me estás advirtiendo Que si cometes errores me echan al olvido Ay si llego a perderte ya no sería nada Tú tampoco niegues que estás enamorada Si estamos iguales los dos nos queremos Ahora con mi canto te muestro mi amor Ya sabes mi vida cuánto es que te amo La dicha más grande es tenerte a mi lado Sabroso es que vivo y no tengo permiso Para equivocarme dice el corazón Ay, ay, ay que quiero cantar Ay, ay, ay que quiero leer Esa es la emoción que me da Todo eso te lo debo a ti Tú que me dices que me quieres Y me dices que me amas Y me dices que me amas Que estás bien a mi lado Y que nada es lo mismo Si no me dices que me amas Si no me tienes ahí Oye, ay, ay que quiero cantar Saludo a mi hoguito Otero reportándose en Santa Marta Ay, el destino no tiene algo muy guardadito Se lo ha venido jugando a todo nuestro favor Puede ser que un error de esos bien chiquiticos No de por terminado y clausurado este amor Ay, si tengo un vacío tú lo vas llenando Necesito ayuda y me vas ayudando Tanto que buscaba, buscaba y buscaba Fue Dios el que quiso que seas para mí Contigo celebro si obtengo algún triunfo Y en una derrota colaboras mucho Y si es que me caigo vuelvo y me levanto Porque tengo claro que tú estás ahí Ay, 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 que quiero cantar Ay, 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 que quiero reír Esa es la emoción que me da Todo eso te lo debo a ti Tú que me dices que me quieres Y me dices que me amas Que estás bien a mi lado Y que nada es lo mismo Si no me tienes ahí Ay, 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 junto a ti Junto a ti, mi amor Lo que estamos es tragados Ay, 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 que quiero cantar Ay, 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 que quiero reír Esa es la emoción que me da Todo eso te lo debo a ti ¿Por qué será que te extraño Si es que aún no te pierdo? ¿Por qué me hace tanta falta Si te tengo conmigo? Ay, debe de ser el miedo Que me está advirtiendo Que si comete errores Me echan al olvido Me echan al olvido